Quisiera que me expliques por qué aceptas sus besos y todas sus caricias Tal vez por conveniencia hay cuanta hipocresía que corre por tus venas Si cuando estoy contigo y te miro a los ojos veo que me deseas Cuando haces el amor con él cierras los ojos y sé lo que tú piensas Que soy el que te abraza, que soy quien te acaricia, que soy yo quien te besa Que eleva tu pasión al borde del delirio llegando a la locura Déjalo y sé valiente que el amor se construye entre dos fuegos Déjalo No se puede vivir siempre fingiendo Déjalo La pasión no se compra con dinero No quieras convencerme con juego de palabras solo te estás mintiendo Ni quieras olvidar lo vivido una vez entre nuestros dos cuerpos El roce de la piel, el libido divino, el goce de los sexos, el éxtasis final, el abrazo inmortal La palabra te amo Déjalo Déjalo Y sé valiente Que el amor se construye entre dos fuegos Déjalo No se puede vivir siempre fingiendo Déjalo 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 La pasión no se compra con dinero Déjalo Y déjalo Y sé valiente Que el amor se construye entre dos fuegos Déjalo 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 No se puede vivir siempre fingiendo Déjalo La pasión no se compra con dinero Déjalo Y sé valiente El amor, el amor se construye entre los fuegos Déjalo No se puede vivir siempre fingiendo Déjalo La pasión no se compra con dinero Déjalo Y se valiente Que la muerte